Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Instagram en arroba gerencia para todos. Hoy vamos a continuar conversando con el doctor Rosendo Roche, directivo de la empresa Seminarium y quien tiene una metodología que hemos visto en diversos programas ya, que da resultados eficaces para organizarnos mejor, ser más productivos e inclusive, si es posible, tener mejores ingresos o planificar lo que podría ser un área de nuestra vida como es el área económica. Vamos a un siguiente nivel en cuanto a las explicaciones que hemos dado. Vamos al modelo de planificación natural. Por favor, háblanos de eso, Rosendo. El modelo de planificación natural es un proceso que, como lo dice su nombre, es natural, pero no es normal. Usualmente esto es lo que sirve para desarrollar actividades de planificación estratégica y sobre todo para desarrollar líderes. A veces cuando estamos en una reunión alguien llega y nos dice, bueno, vamos a dar ideas inteligentes sobre tal o cual tema. Y no necesariamente ese es el punto para empezar. El modelo de planificación natural tiene cinco pasos. El primero de esos pasos es propósito. Definir qué es en realidad, qué es lo que se quiere. Quiero nuevos ingresos. Quiero nuevos ingresos. Quiero alcanzar el 30% del mercado. Quiero tener una exposición de tantos millones de bolívares. Pero tiene que estar claramente definido. El segundo elemento, Rafael, es hacerse una imagen de lo que es el éxito absoluto. Yo tengo que visualizar qué es ese éxito absoluto. El hecho de visualizarlo me va a causar tensión. Y esa tensión viene producida por la comparación entre mi presente y esa visión, esa imagen que tengo del futuro. Esa tensión que se genera ahí es lo que va a generar una catarata de ideas. Catarata de ideas desordenadas, pero catarata de ideas es lo que se llama una tormenta de ideas. Y eso es lo que va a generar entonces es de manera desordenada y sin compromiso identificar cuáles son las herramientas que yo tengo a base. Hay que capturar ahí esas ideas. Fíjate que ya lo estás relacionando. Eso justamente coincide con la primera parte. Con nuestro modelo capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Exactamente. Pero este asunto usualmente son asuntos un poco más complicados. Yo necesito dedicarme un poco más. Por eso lo separamos en el modelo de planificación natural que tiene propósito, visión, ideas, estructura y próxima acción. El cuarto paso es estructura. Y es decir, ok, de estas 10 cosas que yo puedo hacer, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿En qué orden lo voy a hacer? Por cierto, aquí en Gerencia para Todos hemos recomendado a veces que los objetivos caigan por gravedad. Es decir, que el primer objetivo lo alcance y el segundo, cumplido el primero por gravedad, llego al segundo y así sucesivamente. Sí, esa es la manera apropiada de hacerla. Porque tú intuitivamente sabes cuál es el primer paso. Pero tú tienes que concientizarlo y entender que ese es el primer paso y ese es el que vas a hacer. Los otros vendrán después una vez que decante el primero. La última parte es la que ya conocemos de justamente los cinco pasos anteriores, que es la próxima acción. ¿Qué es esa acción física visible que yo tengo que hacer para poner este asunto en movimiento? El asunto hay que ponerlo en movimiento para que siga. Si ese asunto no sigue, me genera estrés. Por eso es que nos hablamos de productividad sin estrés. Y a veces ejecutamos cosas y no las pensamos. Esta metodología nos permite ser más productivos en el pensamiento y después en la ejecución. Exactamente. De alguna manera nosotros hemos trabajado haciéndole coaching a presidentes de empresas e inclusive en un matrimonio. ¿Tú has visto cosas más complicadas para una pareja que está a punto de casarse lo que es planificar un matrimonio? Aplicando esta metodología puede hacerlo mejor y le puede resultar que sean más felices. Te lo aseguro. Absolutamente que sí. Muchísimas gracias. Rafael, ha sido un placer. Gracias al doctor Rosendo Roche, directivo de Seminarium, por estar con nosotros aquí. A ustedes amigos, apliquen la gerencia en sus vidas para ser más felices.